Al parecer, este mismo sujeto ya ha sido visto en otros locales de este distrito. Cuéntanos, Yulisa. Claudia Pamela, así es, sería un ladrón conocido en el distrito de Miraflores. Al parecer, no sería el único local afectado por este sujeto que ya hemos visto en imágenes. El modus operandi de este delincuente es hacerse pasar como cliente, ingresar a las tiendas. Cuadra 1 de la Avenida La Paz, miren, es una zona bastante comercial. Hay varias tiendas, varios restaurantes. Entonces, al parecer, este sujeto habría actuado en esta misma zona, bajo la misma modalidad. El último robo fue captado precisamente en esta tienda, donde venden artículos de colección. A esta hora de la mañana el negocio está cerrado, pero la propietaria realizó la denuncia a través de las redes sociales, donde ya hemos visto en imágenes cómo actúa este sujeto. Lo que hace es guardar uno de estos artículos de colección en la mochila, sale de la tienda, regresa, cambia este artículo de colección por otro hasta que la trabajadora se da cuenta e intenta pedir ayuda. Como ustedes ven, ella sale a la calle y al costado, bueno, en ambos lados de este negocio hay otros negocios. Ella alerta a los otros vecinos que hay un ladrón dentro de su tienda, pero lamentablemente lo que nos indica es que no había ningún agente municipal ni policial en la zona para capturar este sujeto que finalmente terminó huyendo. Ya son varias personas que precisamente han identificado a este ladrón como el mismo que ha atacado también su negocio en este mismo distrito. La policía está investigando ya el paradero de este delincuente porque no es la primera vez que está cometiendo estos robos, así que sería cuestión de horas para tratar de identificar a este sujeto que entra a todo tipo de tiendas aquí en el distrito de Miraflores, Claudia Pamela. Si no es la primera vez es porque conoce bastante bien la zona, sabe que no hay un policía, un serenado, sabe con qué facilidad puede entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. Así que si ya los comerciantes de la zona saben quién es, ¿la policía dónde está para finalmente capturarlo? Exacto, y además este sujeto parece que está atacando estos locales, aprovechándose de que quienes están atendiendo son mujeres, que están solas, y lo decimos porque la trabajadora que estaba en el interior de este local no pudo hacer nada. En esta toma se ve claramente cómo es que ella se da cuenta de este sujeto, evita confrontarlo directamente, porque sabe que podría estar drogado, podría estar armado, podría reaccionar de mala manera, y lo que hace es salir a pedir ayuda. Lamentablemente no la consigue, intenta encerrar al sujeto, cierra las puertas del negocio, pero no está en su poder pues retenerlo, ¿no? El sujeto incluso le enseña la mochila, ustedes van a ver la toma, ¿no? Le enseña la mochila, no tengo nada, no tengo nada. Pero se había escondido ya los funcos más chiquitos, allí como usted está viendo, en el pantalón. Claro, esos no dejó, dejó el funco grande que había metido en la mochila. Ahí está, la joven trabajadora estaba afuera, le reclama, te he visto, y le dice, no, no tengo nada, mira, regresa, le enseña la mochila, mi mochila está vacía, no tengo nada, y se va. Nada puede hacer la chica para poder retener a este sujeto que escapa con algunos de los funcos en el bolsillo. Terrible, gracias Yuli, si bien están encerrados los locales a esta hora de la mañana, esperemos que la policía pueda devolverles la tranquilidad, una y otra vez los negocios golpeados. Exacto, y si algún otro negocio lo reconoce, y si tiene más imágenes, puede por supuesto compartirlas con nosotros, para que esta denuncia no quede en saco roto, porque no es posible que este sujeto esté atemorizando así, los emprendimientos de esta zona. Gracias Yuli, 7 con 8 de la mañana.